Hola amigos, su amigo David Hidalgo. Vamos a seguir al día, igual que el día de ayer. Hoy estamos en nuestro día número 7. En nuestro día número 7 vamos a hablar de algo muy importante. ¿A qué nos referimos? Vamos a seguir con las leyes de la psicoterapia sistémica, en este caso en particular, con la ley de dar y recibir. Esta ley es importantísima y es una ley que sirve a todos los niveles. Es una ley que tienes que tener en cuenta, sobre todo si te vas a considerar y te querías considerar como una de las personas no solamente exitosas, sino sumamente exitosas. Si realmente quieres visualizar que el cielo es tu límite y que puedes lograr cualquier cosa, tienes que tener claro esta ley en el sentido de la ley de dar y recibir. ¿A qué nos referimos? Y quiero que seamos muy claros. No estamos hablando de lo que sería caridad o lo que es correcto o lo que es bueno. Estamos hablando de leyes que funcionan a nivel sistémico tal cual. Que de alguna manera Bergelinger ha observado en las diferentes culturas, en los diferentes grupos humanos, en grandes urbes, en pequeñas tribus y que él pudo comprobar una y otra vez que estas leyes se manejaban. Que cuando rompíamos estas leyes se creaban enfermedades en el sistema y al crear enfermedades en el sistema podíamos desde separarnos de nuestra pareja, tener problemas con nuestros hijos, perder el trabajo, no tener abundancia. Por lo tanto, quiero que pongas mucha atención en la ley de dar y recibir. Esta ley de dar y recibir es básica para que puedas tener un éxito ilimitado y lo puedas manejar. Estamos en estas primeras clases dando la ABC, o sea, los elementos básicos que necesitamos para tener un triunfo ilimitado. Pero pon atención mucho en esta ley que vamos a compartir el día de hoy. Es la ley de dar y recibir. Así como el día de ayer hablamos de la ley de jerarquías, en donde es importante a los hijos seguir honrar y reconocer a nuestros padres. Obviamente, cuando somos un poco más pequeños, obedecerlos y por toda la vida honrarlos. Hoy hablamos de dar y recibir. Cada vez que nosotros damos algo a alguien, es importante que recibamos algo a cambio. Si esto no pasa, quebrantamos esta ley y enfermamos nuestro sistema. Si yo recibo algo de alguien, tengo que dar algo. Siempre, en todos casos. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor tenemos el ejemplo, y nuevamente vamos a un ejemplo familiar. Cada uno de ustedes, y posteriormente trabajaremos en ejemplos laborales, empresariales, de liderazgo, y lo podrás llevar. Pero entiéndelo en un sistema familiar. Si a lo mejor, con mi pareja, yo le doy, porque posiblemente aporto para la casa. Yo le doy. Tengo que esperar recibir. La pregunta clásica es, oye, si yo le doy mil pesos, ¿me las tiene que regresar? No necesariamente. Si tú das N cantidad de dinero, que es tu aporte, vas a recibir. Y lo que vas a recibir, a lo mejor, son atenciones. Cada quien maneja energía diferente, recuérdalo. Pero tienes que recibir. A lo mejor, alguna atención. A lo mejor, que te preparen una comida rica. A lo mejor, algo. Pero cada vez que das, tienes que recibir. Pongo un ejemplo. A lo mejor, alguien ama mucho a su esposa, o ama mucho a su novia. La ama mucho. Le da, porque le nace darle. Quiere darle, quiere regalarle cosas. Quiere aportarle, quiere tenerle detalles. La novia no le regresa nada. No me hace falta. Yo la amo tanto y tan desinteresadamente. Imaginemos esta postura, ¿no? Que le doy más. Tengo mucho para darle, le doy. Y ella no me da. Ah, pues no importa. Mi amor es sincero. Así que le sigo dando, le sigo dando. Y ella no me da nada, no me importa porque la amo realmente. Le sigo dando. Llega un momento en el cual ella se va. Tanto que le di, nunca pedí nada a cambio. Y se fue. Y se fue con otro que no solamente no le da lo que yo le di. Sino además se va con otro que le exige. Esto es, ella no se fue. Yo la corrí con mi actitud. Porque debí de haber exigido que cada vez que yo daba, recibiera para realmente ser congruente con mi sistema. Y para realmente equilibrar el sistema de manera correcta. Esto es importante. Yo doy y recibo. Es como cuando tenemos una tarjeta de crédito. Si yo empiezo a tener la tarjeta y a gastar 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 de mi tarjeta de crédito. Llega un momento en que mi deuda es tan grande que prefiero darme en quiebra y no tener contacto con el banco porque es imposible de pagar. Lo mismo sucede. A veces esas deudas son de tipo energético y nos va a suceder. Por eso es importante. Cada vez que yo doy, debo de recibir y exigir recibir si quiero mantener mi sistema y mi relación estable y congruente. Esto es importantísimo. Ojo, hay un excepcional sistema que es con nuestros hijos. A mi hijo yo le doy y nunca me va a poder regresar. ¿Por qué? Porque como padre, sobre todo la madre, la madre le da la vida al hijo. Es algo que jamás podrás compensar. Sin embargo, te corresponde a ti compensar el sistema. No regresándole a tu padre, sino dándole a tus hijos, a la siguiente generación. Es la manera en que se equilibra. Ley de dar y recibir. Mantengámoslo como una ley básica. Siempre mañana continuamos con las leyes de la psicoterapia sistémica.